Vamos con Alfredo Adame, les parece este tema de Alfredo Adame porque resulta que desde ayer pues es nota nacional, era increíble la cantidad de tweets, la cantidad de noticias, la cantidad de posteos sobre el tema, porque pues se publica un audio, vamos primero con el audio original que se publica sobre Alfredo Adame. Va a tener la mayoría de 256 en la cámara, 20, y yo ahora me senté con el Wester, cabrón chido. Ok, este audio, pues seguramente ustedes ya lo han escuchado por todos lados, es un video que con diferentes imágenes de Alfredo Adame y con este audio de fondo, que por lo que entendemos, alguien que tuvo una junta con él, pues es muy de este tipo de audios en donde los políticos son cachados sin fragante, ¿no? Diciendo me voy a clavar tanto, pero pero ahora. Te acuerdas al niño verde cuando lo agarraron echando los billetes a la bolsa y que hasta la liga se quería llevar. Porque ellos sí saben hacer cuentas y dicen no, pues 25 millones. Para ellos sí son muy buenos para las cuentas, de 40, me llevo 25, les aviento 11 para que no digan. Exactamente. O sea, eso pasa muchísimo en todos los países. No hay una corrupción brutal, 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 pero en México somos los reyes en este tipo de filtración, de audios, de videos, en donde escuchamos a estos que se postulan, porque regularmente lo hacen cuando la persona se está postulando para un cargo público, con la intención de tumbarlo, ¿no? Imagínate los que están ahorita, perdón, ahorita postulando, ese día también tendrán sus cuentas hechas. No, oye. ¿De cuánto se van a llevar? A mi paquita. Paquita la paca. Yo te puedo apostar que muchos de los que están en esta lista tienen un sueldo fijo. Es decir, le dijeron, te vamos a pagar tanto. Ganes o no ganes, y lo más seguro es que no ganes, pero tú te vas a llevar un buen mocho. Exacto. Y cuando tengas que levantar la manita para alguna ley, te vamos a decir si la levantas o no la levantas. Si es que ganas, ¿no? Si es que ganas. Entonces, eso sí ha pasado. O sea, no nos hagamos tarugos. Esto pasa todos los días, lo cual es terrible. Es una cosa terrible y que suceda en un país que además sigue dando tanto a los corruptos, ¿no? México sigue dando muchísimo dinero a estos corruptos. Viven y pueden vivir generaciones de ellos. Es que era lo único que nos faltaba de este Adame, ¿no? Ya misógino, peleonero, patán, grosero, mugroso. ¿Mugroso? ¿Eh? ¿Mugroso? Lo único que nos faltaba ahora era corrupto y antes de tiempo. Ajá. Antes de llegar al lugar. Antes del poder. Bueno. En la mañana estuvo con Carmen Aristegui. Sí. O sea, en la vida yo me hubiera imaginado que Adame fuera entrevistado por Carmen Aristegui. Y le pregunta a Carmen, ¿qué onda con esto? Pero bueno, le echa un rollo como de 25 minutos en donde no da una explicación. Que dice que fue Carlos Trejo el cazafantasmas, el que lo filtró, ¿no? Y el rey grupero. Y el rey grupero. Ajá. Que ellos fueron los que filtraron. Pero yo digo, a ver, es como en el caso Pepillo o Flor Rubio. Donde yo decía, es que yo lo dije en privado, sí, pero lo dijiste, ¿no? Sí, pero en ese caso no, no, no te afectaba a mí ni a ti ni a los mexicanos, ¿no? Que salen del de dónde, pues del presupuesto nacional, ¿no? De tus impuestos. Pero además dice que va y que el próximo presidente de México es Marcelo Ebrard. Ah, ya lo escapón. Y también dice que no le va a echar bronca a Claudia Sheinbaum. Ya no me acuerdo que otro político, pero que a otro sí con todo. Que a Marcelo y que a Claudia no les va a echar bronca. Que se reunió con el Baester. Sí, también. Con el Baester Gordillo. ¿Qué más dice el audio? Bueno, pues es que dice cosas que aunque él diga hoy que no son ciertas, ahora ya se defendió. Y tenemos el audio donde sale y se defiende. Buenos días, soy Alfredo Adami. En días pasados circuló un audio con imágenes sueltas de distintos momentos de mi vida pública y con un audio evidentemente editado y fuera de contexto que tiene como objetivo dañar mi candidatura. Este montaje no refleja mis opiniones y aclaro que los únicos dueños de redes sociales progresistas son los ciudadanos. Ninguna persona o figura en lo individual puede atribuirse la propiedad de un instrumento de organización política pública. Reitero que la campaña de redes sociales progresistas no es de golpeo, sino de propuestas. Yo recibí la instrucción del presidente estatal de redes sociales progresistas, Pedro Pablo de Antuñano, de no atacar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ni a la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, ni a ningún otro actor político, porque nuestra campaña es sanar a México, no dividirlo. Respecto a los 40 millones que se mencionan en el audio, se refieren a la venta del cubrebocas 3M1860. En ningún momento digo la palabra dinero, pesos o algún valor económico. Esto es el resultado de la comercialización de un lote de 40 millones, el cual arroja una comisión que sería repartida entre quienes tuvimos que ver dentro de esta operación. Soy Alfredo Adame. Como siempre, estoy a sus órdenes. O sea, lo que él está diciendo, en pocas palabras, que además ya habla como político. Ya habla como yo, les prometo. Ajá. Este verán. Soy Alfredo Adame. Soy Alfredo Adame. Soy Alfredo Adame. Pues entonces, el soy Alfredo Adame, a lo que se refiere, a ver, de resumiendo es, él dice que el audio es editado, que están, son dos conversaciones distintas, que la conversación donde habla de los millones, son los millones de cubrebocas que iba a vender. Entonces, se iba a ingar 25 millones de cubrebocas, o cómo está la cosa. No, que los iba a comprar. Acuérdate que es empresario. Y entonces dice que cuando empezó la pandemia, él se movió inmediatamente, y que entonces investigó y compró sus cuarenta y tantos millones de cubrebocas, y que entonces también vendió gel antibacterial. Oye, pues con razón. No teníamos. Todas las tenía Adame. También el papel lo había comprado, ya ves que no había en la tienda. Adame, tenías el papel de baño también, y el gel antibacterial que también escaseó. Y el gel antibacterial. También escaseó. Y entonces dice él que estaban con esos millones, cuando se refiere a los millones, se refiere a los millones de cubrebocas. De cubrebocas. Y luego la otra parte donde sí dice, no, pero que no nos vamos a meter con Claudia, y no nos vamos a meter con Marcelo, y que tampoco con el peje, y todo esto. Entonces se juntaron los audios y armaron esta historia. Pues se ve muy bien armado y muy bien. Yo no le encontré ningún, ningún, así, un hueco en la edición. Pues Aristegui dice que sí. Que sí, que sí. Que sí está editado. Aristegui. Carmen Aristegui dijo que sí. La tía Aristegui dijo que sí. Ajá. Y entonces, eso es lo que nos está diciendo Adame. Bueno, a lo mejor lo pasó por algún análisis. No ella, sino su equipo, puede ser. Sí, pues acuérdate que Aristegui tiene un gran equipo. Pues sí, porque si, 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 si se atreve a decir que no está editado, el video lo puede checar cualquier persona que sepa de audio, y decir si está editado o no, y ella quemarse, ¿no? Ajá, y ella dice sí, sí está editado, porque se nota los cortes de no sé qué, que va, 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 que sí está editado. Ahora, pues, sea como sea, ya empezó la guerra sucia, y aunque este programa no es de política, pero al final del día, pues, está lleno de famosos. Es actor, ni modo. Pues es que tenemos media farándola ahorita postulándose. Pues sí. Y cada vez salen más, Rocío Banqués también se está postulando, ¿no? Eh, Rocío Banqués, cuñada, precisamente, ex cuñada de Alfredo Adame. Alguien se hubiera imaginado. Viente que les tocara enfrentarse por alguna, por algún puesto a los dos, con, con, con qué gusto le iba a tirar Adame, ¿no? Alguien se hubiera imaginado a Rocío Banqués hace algunos años, cuando era prófuga de la justicia. Es cierto. ¿Qué años después iba a ser candidata a un puesto de elección popular? Bueno. Yo no me lo hubiera imaginado. Bueno, es que, es que, es que, prófugos de la justicia casi, casi es un requisito. Ah, sí. Sí, para evitar. Algún lío con la justicia. Pasado, presente, o futuro, no importa. Oye, check, check, check. Prófugo de la justicia. Llegué hasta tercero de secundaria. No, deja de que de secundaria, de primaria, llegaron algunos. Mi Paquita. Soy misógino, ¿no? ¿Hasta dónde estudió mi Paquita? Paquita, la del barrio. Paquita no estudió, pero Paquita es un, bueno, cayó de mi gracia ya que se lanzó de política, pero antes, ¿cómo le lloraba el abrazo? Igual que Carmen Salinas, también cayó de la gracia. Sí, Carmen Salinas también. Bueno, lástima. Mira, vamos a saludar a Eli de Martínez, nos manda un super chat, en verde de cinco dolarotes, dice Alex y producer, salúdenme, ¿cómo no, mi Elida? Un saludote, dice, a ver chat, venimos a reventar, vamos a reventar los likes el día de hoy. Manden su emoji al chat con su dedito arriba, si ya dieron like. Eso, mi Elida. Son temas, son temas muy polémicos. Gracias, eh. Son temas bien polémicos para que vengan los likes. Sí, hombre. Venga, venga, venga. Muchas gracias, Elida, saludos y que la pases bien bonito. Gracias por el apoyo y háganle caso a Elida. Sí. Like, dedito arriba, ¿cómo no? Hola, super, saludos desde Edimburgo, nos saluda Sergio Hoyas, pues saludos hasta Edimburgo, Suecia. José Cruz Montoya, saludos desde Torreón, Coahuila. Sole Soledad, otra vez te saludo, cómo no, muchos likes. Muchas gracias. Oye, muchos preguntan que por qué estamos hablando de política. Volvemos al punto. Porque que es Alfredo Alame. Porque media farámbula ya se metió a la política. Pero aparte, ahí vamos nosotros. Porque la política es un circo. ¿Eh? ¿No? Sí, es el mayor espectáculo, es la mayor farsa, es el mayor circo. O sea, ¿qué tiene que tener un político? Actuar, ¿no? Pues sí. Decir que te quiere y que te quiere, bien. ¿Sabes a qué me recuerda? Cuando a los de la voz. Así de vente porque te adoro, pero porque te voy a hacer famoso. Ah, sí, no, que conmigo yo te voy a hacer, mira, mi compadre se llama, este, no sé, casi casi José Alfredo Jiménez que te va a hacer un disco, ¿no? Aquí es igual, aquí es igual, lo hubieras oído en la mañana y le dijo a Aristegui, a ver, primero te hablé por lo del audio, pero tú ya hiciste campaña en esta entrevista. Porque entonces él decía, no, pero es que yo me tope a un viejito que no tenía agua y entonces yo le voy a llevar el agua. Qué rápido aprendió a hacer política. Sí.